Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy yo, Eloy Franco Rodríguez, conductor de este espacio. Tenemos para hoy un tema muy interesante con relación a la producción animal en el Ecuador, la zootecnia. Y para el efecto hemos traído a nuestro set de estudios al ingeniero zootecnista Ítalo Espinosa. Él es profesor de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo y presidente del Comité Científico del ALPA. Un evento internacional que se edita en este año en nuestra ciudad, del cual estaremos hablando más adelante. Ítalo, gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que tienes una agenda complicada y que estás en este momento revisando mucha información con relación al Congreso. Ítalo, Ecuador, en este momento en cuanto a la producción animal, a la zootecnia como tal, ¿cómo se la visualiza, cómo se la diagnostica en el entorno contemporáneo? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes, dialogando sobre nuestra situación de la ganadería en nuestro país. Realmente nosotros, nuestra ganadería y nuestra producción pecuaria está pasando por momentos bien importantes en el país. Cada vez nosotros encontramos más estudiantes en el área de agropecuaria, estudiando las carreras, que son los que van a estar preocupados de la producción de alimentos en el mundo. Nosotros estamos en una zona, yo vengo de la zona de Quevedo, y es una zona netamente agrícola nuestra zona. Y nosotros estamos aprovechando todos los residuos que se producen en la zona de la producción agrícola para la producción animal, en este caso para la alimentación animal. Además tenemos la influencia de las zonas de Santo Domingo, de Manaví, en la cual nosotros estamos trabajando con las asociaciones de ganaderos de Santo Domingo también, que es una de las asociaciones muy fuertes en el país, y para la cual nosotros estamos dándole también asistencia técnica en el caso del uso de los residuos en la alimentación animal. Justamente, Ítalo, esa diversidad de fuentes de alimento ha hecho que los subsectores ganadero, porcino y avícola sean los de continuo crecimiento en nuestro medio. ¿Cuál sería la opinión vuestra? Bueno, cada vez nosotros encontramos más que disponemos nosotros de más recursos alimenticios. Claro, fuentes de alimento. Mira, tú sabes que nosotros, la mayor parte de la información que disponemos es de países desarrollados, de países con clima templado, y a veces que son experimentos, investigaciones realizadas con animales de razas puras. Pero nosotros tenemos mezcla de animales, tenemos los alimentos con los que nosotros disponemos, y el objetivo nuestro es difundir la mayor cantidad de información para que los ganaderos puedan aprovechar este tipo de alimento. En la actualidad se están utilizando muchos residuos de la industria de la fruta en la alimentación animal. Hemos visitado ganaderías importantes en la zona litoral, como la de Reisajigual, donde ellos alimentan generalmente casi aproximadamente 3.000 animales diarios con forraje y residuos agrícolas. Como un complemento, ¿no? Como un complemento. Pero muchos de estos residuos, como nosotros sabemos, no hay estudios todavía, no hay estudios así que nos definan bien cuáles son las principales características nutritivas de esos alimentos. Entonces, en eso estamos inmersos en algunas universidades, en algunas universidades, de estudiar cada uno de estos residuos que se producen en las diferentes zonas de cada ciudad, o de cada región del país. De cada región y en función de las potencialidades del territorio como tal. También la conciencia que hay un poco, y desmitificación, podríamos decir, con relación a las carnes rojas, las carnes blancas, al consumo de huevos, por ejemplo. También es importante destacar que, nutricionalmente hablando, ya se ha ubicado cada una de las potencialidades que tienen estas, podríamos decir, estas materias primas de origen animal. Y ha generado también una confianza en el consumidor. Comemos más carne, más huevos, más pollo. Y bueno, también de otros orígenes, como el pescado y demás, más pollo también, productos vegetales. Pero esa confianza, por ejemplo, por citar el caso de la carne de cerdo, de que es considerada una carne blanca, y que no necesariamente señalada como dañina para el consumo humano. ¿Qué opinas, Hidro? Sí, bueno, hay muchos comentarios sobre la carne de cerdo. Uno de los que más se habla es sobre la cantidad de grasa que está infiltrada en las carnes. Claro. Pero se ha comprobado y se ha demostrado que realmente no produce problemas de salud el consumo de esta carne. Claro. Y si nosotros vemos también la producción que tenemos ahora es, en el caso de los cerdos, es un cerdos más para producción de carne magra. Claro. Realmente más para producción de carne magra. Y eso ha hecho que también haya una mayor producción en el caso de cerdos y que también los costos hayan bajado. En el caso de los pollos, nosotros nos encontramos con costos también que han bajado los costos de producción del pollo parrillero. Y eso permite inclusive incursionar a la empresa que los genera, promociones y, bueno, detalles que le permiten al consumidor, al usuario, beneficios adicionales, club de consumidores y demás. Situaciones que incentivan el consumo. Sí, además más acceso para la población a este tipo de carne. Claro. Ahora bien, igual también la situación de los huevos, ¿no? Porque se pensaba antiguamente que consumir muchos huevos afectaba a la salud y ahora vemos que nutricionalmente hablando eso está hasta desmitificado. La opinión hace que en un momento determinado se direccione y el consumo se incremente. Sí, si nosotros vemos la producción, el consumo per cápita de nuestra población, realmente no tengo el dato exacto, pero el consumo nuestro per cápita de nuestra población aquí en el Ecuador es muy bajo en cuanto al consumo de huevos, si comparamos con los países desarrollados. O sea, hay otros sitios en donde, otros países en donde hay mayor consumo. Mayor consumo de huevos. Realmente no tengo el dato, pero si hay países que consumen una cantidad mucho mayor que la que consumimos nosotros aquí. Y además que es una fuente económica de proteína. Y además sabemos que la digestibilidad del huevo casi está casi cercana al 99% de digestibilidad. Claro, hay un aprovechamiento por parte del cuerpo en su totalidad, digamos así, de los beneficios que traería para la nutrición como tal. Y eso pues también asociaba al hecho de que de alguna forma las potencialidades de la generación de nuevo conocimiento van de la mano de la academia para generar nuevos espacios en los cuales pues los productores puedan tener la posibilidad de mejorar sus sistemas de producción. Justamente ese es el tema del siguiente bloque que estamos analizando en este espacio con el ingeniero Ítalo Espinosa de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo y presidente del Comité Científico del ALPA. Vamos a hacer un breve corte y volvemos después de lo mismo. Sigan en nuestra sintonía. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por su tiempo de espera. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy estamos conversando sobre el tema de la producción animal con el ingeniero Ítalo Espinosa de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Ítalo, decíamos en el bloque anterior que es importante generar nuevo conocimiento, nuevos saberes para que se acumulen, inclusive los saberes ancestrales, y existe ahí también un diálogo de los mismos, a efectos de que se mejoren los sistemas de producción. En cuanto a investigaciones, avances, logros significativos, ¿qué nos podrías mencionar, Ítalo? Bueno, yo le diría que lo que no se publica es como que no se ha investigado. No existe, ¿no? No existe, sí. Nosotros tenemos en nuestras universidades en el país mucha información muy importante guardada en las estanterías de las bibliotecas de las universidades. Ahora, en estos últimos años ha aumentado la producción científica en todas las universidades del país, es uno de los indicadores que siempre nos están exigiendo que aumentemos las publicaciones científicas. Ya estamos viendo también el caso de los chicos que egresan con su pregrado y están preocupados de que sus trabajos sean publicados. Qué bueno. En este recorrido que hemos estado en algunas universidades, siempre estamos viendo que generalmente existen casi los mismos problemas en todas las universidades en cuanto a la investigación. Ya. Casi son los mismos temas que se están investigando y también lo vemos en el contexto latinoamericano. Casi son los mismos temas que se están trabajando. Básicamente, ¿sobre qué trabajamos? Generalmente, en el área de ganadería se están trabajando sobre los principales forrajes que se están utilizando para la alimentación animal. en el uso de algunas enzimas también para que nos ayuden a mejorar la digestibilidad de los forrajes. Ya, ya, ya. Básicamente, alimentación. Alimentación. Esa sería la primera. Y también en la parte de reproducción que se está trabajando muchísimo también. ¿En el tema genético se investiga también? ¿Cruzamientos? Sí, bueno, más se está trabajando sobre, hay algunos proyectos sobre los recursos o genéticos en el cual están estudiando sobre las características genéticas de los animales que fueron traídos en su época de Europa para acá. Claro, y que se adaptaron a las condiciones especiales en trópico. Por medio de los microsatélites, entonces están tratando de analizar cuáles son las principales características de esos animales. Y hay muchos estudios también que se están haciendo sobre los diferentes animales que nosotros les llamamos criollos. Claro. En caso de ganadería, de cerdos, de cabras también, que se están estudiando, se están investigando en algunas universidades del país. Pero básicamente se está trabajando mucho sobre alimentación animal. Es que bueno, es que la alimentación como tal en todos los sistemas de producción ocupa un porcentaje muy alto, ¿no? En el caso de las aves y cerdo, algo más del 80% del presupuesto del capital de operación para su gestión, ¿no? Y entonces, pues, sí es importante generar siempre nuevos conocimientos, nuevos saberes en este tema, efectos de, como ya lo habías mencionado tú, disminuir costos de producción para que la rentabilidad al productor sea mayor. Ahora bien, entonces investigamos nutrición, investigamos reproducción, investigamos genética. Básicamente, ¿qué otras líneas emergentes pudieran establecerse en lo que es sistemas de producción animal? Bueno, también se está estudiando mucho sobre seguridad alimentaria. Seguridad. También se está estudiando mucho sobre seguridad alimentaria. Y ahí subyace también el criterio de la trazabilidad. De la trazabilidad también. Ya, porque pues ahora, por el efecto de lograr esa seguridad alimentaria, se pesquisa, se investiga, se le hace acompañamiento y seguimiento al producto desde el origen, en la granja de origen y luego, pues, la cadena de procesamiento, la cadena de frío y hasta que llega a la mesa del consumidor y todavía, en algunos casos, todavía más allá. ¿Qué podrías señalar, Ítalo, al respecto de esto? Bueno, a nosotros nos falta mucho por estudiar todavía, por hacer investigaciones. Nosotros estamos en una etapa todavía en la cual nos estamos exigiendo nosotros mismos realizar investigaciones para poder determinar y contar con información propia. Porque la mayor parte de la información, como te decía al inicio, es información que llega de otros países. Ah, oye. Necesita ser verificada y adaptada a las condiciones propias de Ecuador como tal, ¿no? Sí. En el caso de los trabajos que nosotros realicemos, siempre estamos utilizando tablas de otros países. Claro. La famosa tabla de la NRC. De la NRC. Recordamos, yo también soy sotinista y la recuerdo en las clases. Sin embargo, hay muchos productos de origen propio, productos nativos. Exactamente. De diferentes espacios, piso tropical seco, tropical húmedo, en fin, que pueden ser, y bueno, de hecho que son utilizados, pero de los cuales se desconocen todavía las potencialidades que sumado a un buen balanceamiento de las raciones pudieran darle mayor eficiencia al productor como tal. Sí, bueno, te pongo como un ejemplo. Nosotros estamos trabajando con los residuos de la maracuyá. Ya. La paciflor de Dulis. Sí, correcto. La maracuyá generalmente se produce como el 50 por 50, 55 por ciento de cáscara. Ya. Y en las ganaderías se la están utilizando mucho la cáscara de maracuyá en el lenguaje de animales. Ajá, muy bien. Con ganancias aproximadamente de más de un kilogramo de peso. Ah, pero es muy interesante el dato. Eso se lo obtiene en la alimentación de ganado con concentrado. Ajá. Como lo realizan en los países desarrollados. Acá es muy caro alimentar con concentrado. Pero las ganancias de peso están aproximadamente más de un kilogramo. Pero todo eso falta documentarlo. Claro. Nosotros estamos haciendo, en este momento estamos haciendo trabajo de su composición química. Estamos haciendo trabajo cómo está la degradabilidad de estos residuos, cómo es la cinética y la degradación de estos residuos. Claro. Pero nos falta todavía investigar comportamiento animal. Claro, exactamente. ¿Qué pasa con la producción de carne, la calidad de la carne, la calidad de la leche, la cantidad de ácidos grasos en la leche? Ya, ya, ya. Todo eso nos falta por estudiar. Hay muchas temáticas en las cuales se puede continuar investigando y necesariamente van a impactar de forma positiva al sistema de producción como tal. Y le garantizaría también a sí mismo al consumidor un alimento de mayor calidad nutricionalmente hablando también. Sí. Y yo te hablo de eso, de ese residuo que tenemos en la zona. Y en todas las provincias que hemos visitado hay diferentes tipos de residuos que tienen ellos. Entonces, el objetivo es, en las visitas que hacemos en las universidades, en las diferentes universidades del sistema universitario del país, es que nosotros podamos trabajar cada uno que aporte con un laboratorio. Por ejemplo, nosotros tenemos un laboratorio que podemos hacer pruebas de degradabilidad. Si nos vamos a otra universidad, en otra provincia, ellos tienen un laboratorio que pueden hacer análisis químicos. Entonces, cada uno haría su parte. Claro. Trabajo de equipo, ¿no? Y además, trabajaríamos en equipo y las publicaciones serían... Pasas y desarrollo. Y en este tema, perdona Ítalo, y en este tema también es importante destacar el hecho de que hay que transmitir ese nuevo conocimiento a la sociedad. Y justamente por eso es que se genera el Congreso ALPA, del cual vamos a estar conversando, en el siguiente y último bloque, luego de escuchar estos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias. Gracias por su tiempo de espera. Ya en la parte final de nuestro bloque hemos estado conversando sobre la producción animal en el Ecuador. Y gracias por la participación del ingeniero sostenista Ítalo Espinosa. Ítalo, tú eres presidente del Comité Científico del ALPA. ALPA es Asociación Latinoamericana de Producción Animal, que genera este año, 2018, un evento, un congreso internacional, para transmitir ese nuevo conocimiento producto de las investigaciones hacia la sociedad. ¿Podría comentarnos, por favor, Ítalo, cómo está estructurado el encuentro? ALPA es la Asociación Latinoamericana de Producción Animal, fundada en el año 1966 en Maracay, Venezuela. Tiene ya más de 50 años de fundación ALPA. Y en estos 50 años, fundación ALPA Ecuador es la primera vez Ecuador tiene la oportunidad de ser sede de este evento. Ah, muy interesante. Uno de los eventos más importantes de producción animal en Latinoamérica. ALPA cada dos años organiza un congreso en cada uno de los países de América Latina. De los miembros. De los miembros de América. Generalmente recae, ellos tienen el sistema que recae un año, perdón, un evento en el sur y otro evento en el norte. Ah, ya. Este año nos tocó a nosotros acá en el sur. El próximo año será otro país del norte que organiza el evento. Bien. Y hemos estado participando en algunos eventos de ALPA. Hemos estado participando con un grupo de compañeros aquí de las diferentes universidades del país que han asistido a estos eventos. Este evento invita a los investigadores de los países, de cada uno de los países que tienen asociaciones de producción animal y a los profesionales de las diferentes instituciones de educación y de investigación y también a los productores a que participen con ponencia y también con asistencia a este evento. En este evento se recoge todos los últimos avances, los últimos años que ha habido en producción animal en América Latina y en el Caribe y Centroamérica. Ítalo, el encuentro anterior fue entonces hace dos años, 2015. En el 2015 fue el evento anterior, fue en Chile, en una ciudad que se llama Puerto Varas. Ya. En Puerto Varas. Y entonces vamos a recuperar todos los trabajos generados a partir de allí y se van a presentar ahora. Se van a presentar ahora en ALPA. En el ALPA 2018 de Guayaquil, Ecuador. En el evento de ALPA. Sí. La modernidad de los trabajos que se van a presentar en el evento ALPA van a ser en presentaciones orales, generalmente que son conferencias magistrales. Con invitados especiales y también con la producción científica aquí del país. Y también se van a presentar también en formato de e-poster, que es una modalidad. E-poster. ¿Podrías comentar un poco porque el término es novedoso? El formato de e-poster se presenta en digital. Son unas pantallas en digital. Cada uno de los participantes tiene 15 minutos para exponer su trabajo. Oh, ya. Este evento permite que haya mucha movilidad de trabajos. Ah, ya. Perfecto. Entonces la comunidad científica tiene un espacio de encuentro. ¿En qué fecha va a ser este? El evento está para el 28 al 31 de mayo en el Palacio de Convenciones. 28 al 31 de mayo. Al 31 de mayo de 2018. En el Palacio de Convenciones de Guayaquil. En el Centro de Convenciones de Guayaquil. Ya. ¿Y qué tendría que hacer una persona que recién se entera, algún profesional, alguien que quiera promover o difundir su generación de conocimiento para poder participar? Bueno, los invitamos a visitar la página web Alpa 2018. Ahí está la información. O sea, es www.alpa2018.com o .com. Sí, .com. Listo. Y ahí entonces la página me direcciona. Ahí pueden ingresar y los direcciona. Está toda la información. Es una página interactiva donde pueden ver la información, la principal información en el evento Alpa, donde pueden hacer inscripciones también y pueden subir su trabajo de investigación. En este caso es un resumen con 400 palabras y palabras claves también. Ya hay el título y la afiliación de cada uno de los investigadores que participan en el evento. Ya. Y según allí la identidad de la participación, pues si soy investigador, si soy profesor, si soy estudiante. ¿Y personas no académicas también pueden participar? Sí, pueden participar. ¿Los ganaderos? Pueden participar. Todo lo que hacen producción animal. Ah, ya. ¿La empresa privada también puede participar? La asociación de ganaderos. Todo lo que hacen producción animal. No específicamente que sean investigadores o académicos. Claro. Todo lo que hacen producción animal. Claro, porque al visitar el evento viene a relacionarse con la sociedad científica que es la que lo genera, la que lo promueve, lo potencia y la que lo comparte, porque entiendo que luego hay unas memorias del evento, ¿no? Sí, hay una memoria. Las memorias van a publicarse en una revista de la Asociación Latinoamericana de Producción Animal con su respectivo volumen y número de publicación. Y van a estar también en formato digital y van a tener acceso a todo lo que se inscribe en el evento para esas memorias. Y van a estar sus trabajos publicados. Claro. Te comentaba que hemos conversado con algunos editores de revistas y yo también estoy interesado en que muchos de los trabajos que puedan ser publicados en extenso para que puedan ser publicados en las revistas científicas de las diferentes universidades. ¿Qué quiere decir que en la revista de la Alpa se publican los resúmenes? Los resúmenes y trabajos extensos también. Y trabajos extensos, los escogidos, como se dice. Los escogidos, sí. Los que quieran publicar, se les pide si quieren publicar trabajo en extenso el autor y pueden publicar. Los resúmenes siempre nos permiten a nosotros hacer un avance en los trabajos que nosotros estamos realizando. Una leída rápida, una vista rápida de lo que hay. Y entonces, pues bueno, ya a estos momentos el evento cuenta ya con una participación nutrida de trabajos que este rato, pues tú que eres el presidente del Comité Científico, está valorando, está analizando. Sí, estamos revisando los trabajos. Nos están llegando trabajos de Europa, de todo lo que es Latinoamérica, Centroamérica. Diferentes idiomas también. Diferentes idiomas, sí. Nos están llegando muchos trabajos en diferentes idiomas, en portugués, en inglés. Quiere decir que va a haber traducción simultánea. Sí, va a haber traducción simultánea también. Ya, para... Va a haber traducción simultánea para los que quieran en otro idioma. Claro. Y al ser en el Centro de Comisiones, ¿hay espacio para que la empresa privada pueda también colocar ahí su stand para participar? Sí, hay un departamento dentro del evento del... ¿Del Congreso? Del Congreso que se está encargando de los sponsors. Ellos son los que van a contactar con las respectivas empresas para que promocionen su producto. Y lo encuentran en la misma página web www.alpa2018.com, ¿no? Sí, sí. Ellos son un departamento que se van a encargar netamente de los sponsors de... Porque ellos pueden colocar ahí. Generalmente en los eventos internacionales siempre están los sponsors, son los que están promocionando sus productos, sus... O las empresas que están también colaborando con las universidades para hacer su investigación. Y entiendo que también coopera el municipio de Guayaquil, ¿no? Sí, está el municipio de Guayaquil, el departamento de turismo. Tenemos también, importante también que el Ministerio de Agricultura y Ganadería lo consideró este evento como un evento de interés nacional. Ah, qué bueno. La Asamblea, Agrocalidad, INIAP y las principales instituciones del país. Contamos también con el apoyo del ICA. Sí. Para... Muy bien. Van con sus conferencistas y ellos también promocionan mucho estos eventos de interés nacional. Pues definitivamente pues va a ser un evento, un espacio de diálogo científico de alto nivel. Ítalo, desgraciadamente se nos ha terminado el tiempo. Quisiéramos que por favor un minuto, un mensaje final mirando tu cámara para nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan. Sí. Adelante, Italo. Bueno, este, un agradecimiento también, la mayoría de las universidades del país que tienen carreras agropecuarias están participando con nosotros. Hemos estado visitando las universidades aquí a lo largo del territorio nacional y están todos ellos interesados en participar. Les invitamos a participar en este evento a los señores estudiantes, a los señores egresados que publiquen sus trabajos de investigación en este evento, a los señores que están haciendo también, a los profesionales que están haciendo sus programas de maestría que también publican. Y doctorado también, ¿no? La maestría y doctorado que también, esta es la oportunidad para publicar los trabajos. Muy bien. Y todo lo que están en el quehacer agropecuario, que realmente es una de las profesiones más significantes para el ser humano. Y nosotros, lo que estamos en esta área agropecuaria, somos los encargados de producir alimentos para el mundo. Claro. Y cada vez nos encontramos con más estudiantes produciendo alimentos. Y qué mejor tener este espacio donde nosotros podamos poner nuestros trabajos de investigación que estamos realizando. Y también vamos a tener la presencia de científicos. Claro. De alto nivel. De alto nivel. Así es. Para participar y comentar y contar sus experiencias en este evento. Pues muy bien. Muchas gracias. Ítalo Espinoza, de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Y presidente del Comité Científico del ALPA 2018, que se generará próximamente en nuestra ciudad. Se ha terminado nuestro tiempo. No olviden seguir escribiéndonos, llamándonos a nuestros números y dejando sus respectivos mensajes y opiniones. Pues soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Gracias por ver el video.